Una pena que al final la victoria estaba en el bolsillo y se ha escapado, ¿no? Sí, una jugada de muchos rechaces, le cae a uno que le pega no sé cómo y entra clavada al palo, pero bueno, menos mal que es pretemporada y espero que no pase como nadie pasa al principio, que todo le entraba a los equipos rivales, pero bueno, mientras pase ahora no pasa nada. Christian, una experiencia distinta, ¿no? La que habéis vivido todos aquí. Sí, ha sido muy emocionante con tanta gente y bueno, están un poco locos, pero bueno, ya sabemos cómo son los equipos en África y la verdad que ha sido muy bonito. ¿Has vivido un partido con esta intensidad ambiental? Sí, sí, cuando entras se nota mucho y sobre todo también el banquillo que te tiraban petardos al lado y la verdad que ha estado muy bien y bueno, ojalá podamos repetirlo alguna vez. ¿Pero te ha pasado alguna vez vivir esta intensidad? No, 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 nunca, 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 nunca. Y menos que me tire un petardo al lado del banquillo que me tenía acojonado. ¿Una hora antes del partido, cuando entráis vestidos de Chantal todavía, cuando sales del túnel y ves eso que has sentido? Mucha emoción porque, bueno, no esperaba que el campo estuviera lleno tan pronto y la gente chillando y saltando ha sido muy emocionante. Además nos han aplaudido y nos han tratado genial desde que hemos llegado aquí y muy contentos. ¿Y en el nivel del partido qué valoración puedes hacer, Christian? Bueno, típico partido pretemporada que el resultado no importa, lo que le importa es ponernos en forma para el partido de Vigo. Y bueno, sí que es cierto que en algunos momentos del partido hemos controlado el balón bien, pero bueno, hay que seguir trabajando y mejorar. Hombre, fuera lo que es el partido quitando los 90 minutos, la verdad que es un ambiente que, bueno, que allí en el fútbol español no lo habíamos vivido nunca, ¿no? Bueno, pues bueno, entre otras cosas no se han permitido la entrada de bengalas, ¿no?, al estadio, ¿no?, y una hora y media antes ya estaba el campo prácticamente lleno. Bueno, y habéis salido con nosotros y lo habéis podido ver, ¿no?, y retumbaba aquí en el túnel de vestuario y estaban gritando. Y la verdad que ha sido un ambiente, la verdadera mente que ha sido impactante. ¿Habías vivido al fútbol? No, no, bueno, a lo mejor como aficionado, en alguna final que he podido presenciar como aficionado, sí, pero que me tocara a mí jugar nunca antes había habido algo igual. Quizás a lo mejor en los derbis, ¿no?, cuando la curva espera y recibe al autobús, ¿no?, que se pone animal, bueno, en menor escala, ¿verdad?, porque aquí había 40 o 50 mil personas. ¿Cómo valoráis la experiencia de todo el día, de haber venido aquí? Bueno, yo creo que es una experiencia que el club la ha hecho y nosotros también pensamos que es positiva, ¿no?, es abrir caminos en el fútbol español, que el Real Club Deportivo Español a nivel internacional siga siendo más conocido para abrir caminos de negocio, ¿no?, de expansión del español, ¿no?, y la verdad que, bueno, yo creo que también centrándonos un poco en el partido, al final hemos tenido la mala fortuna de encajar en el descuento, pero yo creo que el equipo sigue creciendo, ¿no?, que también es verdad que hoy llevamos desde las 7 de la mañana afuera, un viaje largo, pesado, el campo, es verdad, que estaba también pesado, yo creo que al final el equipo ya ha dado otro pasito más adelante. ¿Una valoración positiva del partido? Sí, siempre que no se gana no se está todo lo contento, ¿no?, porque, bueno, porque somos así los humanos, siempre queremos ganar esa competitividad, pero, bueno, es lo que digo, que creo que hay que sacar lo positivo, ¿no?, y yo creo que un 2-2 y al final como ha sido, un gol de penalti, yo creo que la posición del balón la hemos tenido prácticamente todo el partido nosotros, yo creo que la valoración es positiva, aunque nos hubiera gustado irnos con la victoria. ¿Habéis llegado a pasar miedo? No, 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 creo que la verdad que la seguridad ha sido increíble, hemos estado en todo momento con la seguridad muy controlado, la afición es una zona encantadora, ¿no?, siempre quieren echarse fotos, ¿no?, y la verdad que no hemos pasado ningún tipo de miedo. ¿Que volverías? Sí, a mí no me importaría ver, porque vivir esto es algo muy bonito, ¿no?, la verdad que lo hemos dicho, ¿no?, hemos salido todos con los móviles al campo, porque la verdad que ha sido una experiencia bastante bonita. ¿Y la verdad que veías? Sí, sí, veíamos, el árbitro nos preguntó y la verdad que se veía bien, no se veía como antes de que se fuera, pero veíamos personalmente y con los compañeros que ha hablado, veíamos perfectamente.